El que se muere se acaba y el vivo va a padecer No por ninguna mujer meto la mano en la java Para los tinares se va muy duro, para, y se va muy duro Para los tinares se va muy duro, para, y se va muy duro ¿Sabes tú por qué me cuido? Porque yo no tengo plata ¿Sabes tú por qué me cuido? Porque yo no tengo plata Hay muertos que no hacen ruido porque andan en alpargata Para los tinares se va muy duro, para, y se va muy duro Para los tinares se va muy duro, para, y se va muy duro Si la mar fuera de miel y la orilla de casa Si la mar fuera de miel y la orilla de casa Me pusiera la barriga, como bien usted lo sabe Para los tinares se va muy duro, para, y se va muy duro Para los tinares se va muy duro, para, y se va muy duro Sopla, sopla Andando, andando Sopla, sopla Sopla, sopla Y se va muy duro, para, y se va muy duro Para los tinares se va muy duro, para, y se va muy duro Para los tinares se va muy duro, para, y se va muy duro